Aquí estamos en la mazmorra, vamos a ver si podemos utilizar las llaves que nos han tirado desde las rendijas para escapar, por cierto el fuego está bastante mal hecho. Nos sirve y nos escapamos, no hay aquí ningún guardia, nos pone aquí arriba a la derecha en el mapa donde hay que ir, manivela, para seguir la misión del juego, ya no tenemos la misión de las partes de la armadura orlesiana, lástima que no la hayamos podido completar. Vamos a ver que hay por aquí. Me gusta mucho esta parte, la canción de fondo. Se supone que en Dragon Age Origins hay un momento en el que escuchamos esta canción y es Leliana la que la interpreta, así que no sé si será la actriz de doblaje será la que canta, imagino que sí. A ver si estos podemos con estos, ¿por qué me atacas? Se había quedado ahí como a pillar. Uno menos, a por el otro, a ver si podemos con él, si haría lo suyo, confección de venenos. No he fabricado, cuando tenía objetos no he fabricado ninguno, ninguna poción ni nada. Ni venenos o trampa y ahora... Bueno, da igual porque me los habían quitado igualmente, o sea que... Vale, he recuperado a este, al mago. Creo que es el mismo de antes y este es nuevo, el humano este. ¿Qué ha pasado con mi enano? Vale, estos peleando sin... sin objetos. Qué desastre. Sí, este es el mismo, por lo menos me cura. Eso sí. Pero sin objetos y sin protección, poco vamos a poder hacer. Voy a parapetar a Liliana. Vale, vamos a ver. Muy bien, Liliana. Ahí está, 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 los cojones de todo. Vale, aquí está todo nuestros objetos, parece. Hay que darle a la minibela, pero antes nos vamos a equipar. Voy a poner a este la tunica... No, a este la... Túnica... Vale. Y a este... No le puedo poner esto. Bueno. Eso le voy a dar a este. Le voy a meter... ¿Qué aptitudes tiene este tío? Guerrero y... Con arma y escudo, con lo cual imagino que irá... Estilo tanque. Aquí, joder. Y para segunda equipación, esta. A este le voy a dar el arma esta larga, la espada larga. Lo único que no tengo... Ropa. Necesitamos conseguirle algo de ropa. A ver si podemos conseguir por aquí. No. Tenemos que pasar primero... Por aquí. Con lo cual hay que abrir la manibela. Ah, y... Y aplicar nuestros puntos, claro. Está bien que nos deje... Puntitos al principio para configurarlo, según nuestro gusto. Nos deja elegir otro. Voy a elegir este también. Vale. Grande. Voy a elegir así. Espera, espera. Voy a coger también... Tengo bardo. Voy a coger... Lista. Vale. Ahora nos ponemos... Uf... Vale, ya está. Y ahora por aquí. Si necesitamos encontrarte a ti una armadura, macho. Uy, hay un mago ahí. Y amarillo además. Convendría no estar demasiado a su alcance. Hostia, pues me han metido... Presión aplastante esto. Es un conjuro muy muy bueno, porque además de paralizarme, me va haciendo bastante daño. Con lo cual tengo que quedarnos cerca de ella y además curar. Bueno, ahí tienen un perro también. Esos perros son bien resistentes. Tienen bastante vida los cabrones. ¡Gracias! Y ahora una de estas también Menos mal que el mago estoy de poca vida Ya Si tuvieras mucha vida sería Sería la hostia ya Serían insuperables macho El mago tiene algo que darnos Joder necesito una armadura macho Oh Ahora si que es una cuestión de venganza Aquí están sus armas Igual podemos cogerle la armadura No Está desnudo Nada son todas estas Mejores Por eso se ha incorporado el humano a nuestro equipo Porque al enano Se lo han cargado macho Hijos de perrilla Si ya era personal ahora más Me gusta dirigir en los combates a los magos Y el resto del tiempo A los demás Bueno ya tenemos una Ya tenemos aquí Una cota de malla Ahora vas descalzo Bueno A ver si por aquí hay algo Nada necesitamos a nuestra ladrona Y lo abre No Habilidad insuficiente Vaya mierda Claro la armadura pesada Lo malo es que pesa más Habilidad insuficiente Pues nada Pues voy descalzo Cansancio Es que se me gastan Antes el vigor Y Mucha gente Mucha gente Mucha gente A ver si podemos separarles un poquito Es un poco Sucio Este truco Pero Que le vamos a hacer Si el juego no lo permite Por algo Además No siempre funciona Porque ya viene Voy a cerrar la puerta A ver si No la abre Si La abre La abre Esto sea este Este aquí Si puedo Ahora los hago así Perfecto Los Mavari Tienen una cantidad De vida Que no es normal Que no es normal Este Como dejan a Liliana Cuidado Buah Vaya tela El mago Aquí Mira Hay prisioneros Nada Joder Tenía que haber usado Habilidades para Para poder abrir Los cofres Macho Eso ha sido un fallo Porque voy descalzo Y sin nada en las manos Además ¿Y ahora a dónde vamos? Para el otro lado Se habrá abierto algo Vamos a ver Por aquí no No parece Tampoco Por aquí es por donde Hemos escapado Por ahí tampoco Y ahora ¿Esto nos ha abierto? No No sé por qué he subido Lo de robarse aquí Es tontería Pero bueno Vale Por aquí es Y más combates Y más combates Tenemos que ponerlo fuera Fuera del fuego Se pueden hacer combos Con De varios conjuros Por ejemplo Puedes congelar a alguien Y luego Hay un conjuro Que le pegas Como con un puñetazo De sacado de la naturaleza Y lo puedes Romper directamente Por así decirlo Está congelado O con un golpe fuerte Con el escudo Y te lo cargas directamente En vez de bajarle la vida Se Como es de hielo Pues se Se rompe Y me están bajando un poco Voy a ponerme esto Y acercarme a mis amigos Para ir curándelos Vale Mucho daño Eso Eso hace mucho daño Ya queda poquito Ya queda poquito Claro Recordemos que Leliana Está herida En el costado Y vídeo Está cansada Si es que es normal Esa sangre que le goteas Es de sus enemigos No es la suya propia Bueno A ver que nos depara La siguiente parte De esta serie de vídeos R Zealand La La